Puebla fue sede del segundo foro nacional de vinculación de la educación media superior que a través de la Secretaría de Educación Pública establecerán acciones en el mejoramiento de la calidad educativa, estrategias a través del programa Circuito Conectados Contigo. La pertinencia y calidad de la educación y es para todos los subsistemas, para todos los niveles de educación, para todos los países, faro que orienta las decisiones de política educativa en México y en el mundo. La vinculación debe darse con el sector productivo, los tres niveles del gobierno municipal, estatal y federal, las instituciones de educación básica superior y por supuesto con la sociedad a través de las familias de nuestros estudiantes, por medio de acciones de interacción donde se establezca con claridad la corresponsabilidad. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.